El Congreso de la Ciudad de México se desmarcó de la organización del evento y de la entrega de un doctorado honoris causa a la conductora de televisión Laura Bozzo y a dos diputados de Morena en instalaciones del legislativo local. En un comunicado aclaró que el Poder Legislativo Local, las comisiones o comités no entregan ese tipo de reconocimientos y que sólo prestó el Auditorio Benito Juárez para que el acto se llevara a cabo a solicitud de una legisladora. Ayer por la noche, en su cuenta de Twitter, Laura Bozzo publicó imágenes con los diputados locales Nazario Norberto Sánchez y Eduardo Santillán, ambos de Morena, quienes también recibieron el doctorado honoris causa del claustro académico universitario.